Hola, estamos en desafíos matemáticos de cuarto grado y el día de hoy vamos a trabajar en la página sesenta y nueve de nuestro libro con el desafío número treinta y nueve el cual se titula pequeños giros y dice así en equipos de cuatro integrantes sigan las instrucciones y después contesten las preguntas en una hoja blanca tracen un círculo cuyo radio mida más de seis centímetros y recórtenlo doblen el círculo en cuatro partes iguales repasen las líneas del doblez con color rojo y recorten sobre las líneas cada alumno se quedará con un cuarto de círculo como el que se muestra en la figura de abajo aquí está doblen el cuarto decir doblen el cuarto de círculo en tres partes iguales y remarquen con color azul cada línea del plegado doblen el cuarto del sí del círculo es que si tienen alguna duda déjenme ver si lo puedo no no lo voy a hacer más o menos bueno más o menos ustedes lo que hicieron fue trazar en un círculo en una hoja de su libreta lo doblaron en cuatro partes iguales y recortaron recortaron para que les quedara así bueno ese pedacito que les quedó del círculo lo iban a doblar ese cuarto del círculo cuarto del círculo porque cuarto del círculo porque porque este pedacito es un cuarto del círculo el círculo en este momento tiene tres uno dos tres cuatro cuartos y ustedes se quedaron con un cuarto de ese círculo que viene siendo ese pedacito y luego la siguiente instrucción es que ese pedacito lo doblen en tres partes iguales como se muestra a continuación y le i en cada doblez lo remarquen con color azul para que les quede así después lo van a doblar otra vez cada una de esas partes que obtuvieron en tres partes iguales o sea estos y ahora lo van a remarcar con color verde las líneas del plegado o sea que en cada pedacito que doblaron primero en tres partes iguales ahora van a van a buscar la manera de que dentro de cada pedacito que les quedó de tres partes iguales se doblen otros tres partes iguales para que les quede así como se muestra aquí abajo lo van a doblar de tal manera de que les quede de esa manera y adentro de cada pedacito que tenían primero les van a quedar tres partes iguales y esas las van a remarcar con color verde para que les quede así todo esto para contestar las siguientes preguntas si ustedes ya tienen los dobleces pues vamos a contestar las preguntas dice cuántos grados mide el ángulo que forman las líneas rojas cuál ángulo este y 90 grados correcto es un ángulo de 90 grados vamos a contestar qué fracción de un giro completo representa el giro completo sería dar toda la vuelta completa pero si nada más giramos esos 90 grados cuánto representa representa un cuarto y luego dice cuántos grados mide cada uno de los tres ángulos que se formaron con los dobleces marcados con azul o sea se cuánto mide cada uno de estos en azul si todo mide 90 grados y lo dividimos en tres partes iguales cada uno mide 30 grados correcto vamos a ponerle aquí y serían 30 grados listo ok voy a borrar para continuar dice y cuántos grados medirán los ángulos marcados con líneas verdes cuáles estos que están aquí si los azules eran de 30 y cada azul está partido en tres entonces cada ángulo de los de los de las líneas verdes mide 10 grados correcto qué pasa si haces lo mismo en un círculo más pequeño o en uno más grande se conservarán las medidas anteriores sí sí se conservan las medidas sí todos los equipos obtuvieron las mismas respuestas a qué crees que se deba bueno esta respuesta ya es de ustedes si creen que todos los equipos tengan las mismas respuestas compárenlo en clase y pues chequen a qué creen que se deba esta respuesta ya va a ser individual de cada quien ustedes qué creen bueno eso lo checan con sus compañeros siguiente consigna 2 ahora con una regla y un lápiz con buena punta dividen en 10 partes iguales cada ángulo obtenido anteriormente como se muestra como se observa en el dibujo o sea que van a tener que hacer esto que está aquí en todas las partecitas sí van a partir de aquí del centro ay perdón lo hago más delgadito van a hacer esto con cada uno con una regla la van a poner aquí entre estas linecitas negritas para que le salga lo más derechito que se pueda le tienen que sacar mucha punta a su lápiz para que puedan sacar estas líneas con su regla yo aquí pues no estoy batallando tanto porque me ayuda mucho la tecnología pero ustedes van a tener que hacerlo lo más derechito que puedan con su regla sí y 8 sí ni a mí me sale tan derechito fíjense espero que a ustedes si les salga esto lo van a hacer con todo 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 el abanico les va a llevar un poquito de tiempo pero lo van a poder hacer en 10 partes iguales cada uno de estos tomen como referencia de estos puntitos que queda en el medio de estos puntitos negros que su línea queda aquí en el medio y así hasta terminar así es como tienen que ir haciendo sí ok ya cuando terminen contestamos lo de abajo que dice cuánto mide cada ángulo de los que acabas de trazar pues si este medía 10 grados y lo partimos en 10 partes iguales cuánto mide cada uno cuánto un grado cada pedacito mide un grado cuántos grados mide el cuarto de círculo que tiene cada uno de ustedes pues a que no saben que hicieron 90 rayitas en ese pequeño pedazo por eso son 90 grados ok continuamos y dicen los cuatro integrantes del equipo junten sus cuartos de círculo de manera que coincidan las líneas rojas para formar nuevamente el círculo y digan cuántos grados mide a ver si cada uno de estos mide 90 grados ay perdón 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 si cada uno de estos mide 90 grados juntamos los cuatro cuántos grados mide 90 más 90 180 más 90 270 más 90 en total mide todo esto mide 360 grados hay unas preguntas que hay que contestar expliquen su respuesta bueno mide 360 grados ¿cómo lo podríamos explicar? ¿cómo lo podríamos bueno si ustedes tienen otra respuesta la pueden hacer ok, este desafío se termina aquí, nos vemos en el próximo, bye